Es por eso que Obama hoy en día hay que cuidarlo mucho Porque todo aquel presidente que quiera hacer negociaciones con Cuba Saludos desde El Morro, en Havana, Cuba Esta parte es importante porque está como enfrente a todo donde está el malecón Y se ve toda la vana desde acá El malecón va todo alrededor, toda la orillita Y ahí se ve el carpinterio, la vana vieja, Miramar, El Hedado Ya anduvimos casi por todos lados Ya es que hemos estado Bueno, saludos desde La Habana, Cuba Bye Bueno, vean la vista de La Habana Desde esta parte que es El Morro Nos trajeron por 8 CUCs, que son dólares cubanos Y te incluye explicación del guía Todo lo que le quieras preguntar de Cuba Cuando Fidel triunfa con la revolución en el 59, dos años después En el 61, atacan Bahía de Cochino Es un plan perpetrado y aprobado por John Kennedy Que dicen la gente en las malas lenguas Lo que estamos hablando ahorita Que eso fue una de las cosas que le costó la vida al presidente de Sanostroamericano En la vana de Cochino Sí, porque, ¿qué pasa? Él no quiso mandarles batería ni los marines ni nada Y después quería conversar con Fidel Y el día que mataron a Kennedy en Daya En el descapotable que lo asesinan Fidel estaba en varadero Con un emisario de John Kennedy Hablando para formar la relación Es por eso que Obama Hoy en día hay que cuidarlo mucho Porque todo aquel presidente que quiere hacer negociaciones con Cuba Igual que todo aquel presidente latinoamericano Que se ajunta un poco a Cuba Quiere tumbarlo Le pasó a Chávez Le está pasando a Correa Le está pasando a Maduro Le pasó a Allende Cuando Pinochet acabó con él en Chile Saque esa cuenta de lo que te quiero decir Porque todo lo que Estados Unidos manipule ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!